SEGA A Gamecube, etc, etc Pero no sé si el port que han hecho Como aplicación es el oficial Pero en fin Bueno, acá está, sí, aunque no lo crean Es como una especie de emulador Pero obviamente que han convertido este juego en una aplicación Pero es literalmente el mismo juego Original del año 99 Claro, con algunas alteraciones Si no me equivoco, esas alteraciones fueron hechas Para la versión de Steam, o sea Ustedes quienes hacen juego del juego saben de que Quien Nosotros llevamos a nuestros A nuestros Pasajeros, llevamos a Kentucky A diferentes cadenas de comida Conocida o también Pizza Hut En cambio acá han alterado esos sitios Porque por lo visto SEGA no quiere pagar los derechos De autor, o qué sé yo Y si no me equivoco, en la versión de Steam también Le quitaron la música original Pero en esta aplicación Está la versión original, la música De Offspring y de otras Bandas de música de rock alternativo Punk, grunge, no sé No sé la verdad Pero la música me gusta y le va muy bien al juego Lastimosamente es que no puedo Usar la música del juego Porque o se escucha súper fuerte O no se escucha ni mierda Entonces Lo he decidido ponerlo en silencio Sé, les entiendo Quienes han jugado esto Sé que sin música y sin efectos de sonido Este juego es muy aburrido No es aburrido de por sí Pero pierde su encanto Que siempre lo ha hecho ser muy especial Pero Acompáñenme Ahora vamos a hacer primero Un trabajo de cinco minutos No quiero esta basura No quiero esta basura No quiero esta basura Apúrate, apúrate, apúrate Axel Ok, imagínate que Hay música allá O yo la canto Espérate que se sube esta Oye, se está demorando esta perra en subirse Speedy Muy bien Saben que Un momentito Esto No, la verdad que Así me pongan copyright No me interesa Porque este video Sé que es para ustedes Que son los fans Así que aquí va la música No voy a poner Spotify Porque si no me van a salir Sus anuncios de mierda Cada dos canciones ¿La escuchan? Espero que sí Fantástico, ¿no? Ah, imagínese esto Con los efectos de sonido No quiero vivir debajo de un puente No quiero vivir debajo de un puente Se presiona Se presiona doble D O sea, la D que estoy presionando Que ven que estoy manteniendo presionado Se presiona dos veces Para que el carro arranque rápido Escucha tu madre Ya, mierda No te enojes Y si se dan cuenta No tienes lag Corre fluidito Fluidito Carajo En serio En serio Les recomiendo Ay, le he cagado acá ¿Cómo me puede morir tanto? Este negrete Este negro siempre va a la iglesia A donde dejamos a esa tipa Era la ¿Cómo se llama? Era supuestamente La Kentucky Fried Chicken ¿Escuchan? ¿Escuchan la música? Esa es otra canción Del videojuego Puta madre Aquí para el otro lado Espero que les esté jugando Gustando este juego A mi me encanta Yo no lo jugué en su día No voy a ser hipócrita Recién supe de este juego Por la consola Dreamcast Y eso fue en el año 2000 2016 No, 2012 2012 2012 supe de este juego Y eso fue la primera vez Que jugué Ah, otra vez regresamos Al Kentucky O en este caso Fried Chicken Shack Mira, este No, este no era A ver este ¿A dónde va? Los carros de mierda Ah, si así uno pudiera Manejar en la vida real Thank you Normal Normal tu mamá Normal tu mamá Ah Por supuesto Ahora se Se cuelga la aplicación Uy Uy, uy, uy Como un rey Como un rey Ajá Ya sabía ya Calla Mierda Puta madre Carro de mierda Muy bien Me da cuenta Que las canciones Son bien cortitas Me da cuenta que las canciones son bien cortitas Concha tu madre Y por esquivar estos 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 otros Carros El pasajero Te da Más plata Bueno La cuestión es De que acá Tienes que ganar Ay, no, 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 no Ok Este será nuestro último Y Speedy Speedy González Ok Ahí terminamos Time up Results ¿Cuántos? Nueve Nueve pasajeros Tres mil Bien Clase A Y ahora Game over Ahora vamos a hacer la versión Eh Registrar Sí Este Ahora vamos a hacer Eh Jugar La versión arcade Por cierto Acá en la tercera opción Que dice Crazy Box Acá son como Pequeñas misiones Que ya he hecho algunas Esta Esta está muy difícil Estas Y estas también No sé si están En la versión de Dreamcast O de Gamecube Creo que también la pasaron A Playstation 2 Nada más por la clásica Me voy a estar de mierda Ya es suficiente Tengo con sus llamadas Que cada rato me llaman En la tarde Y me paran diciendo Señorita ¿Cómo pueden creer Ustedes que esta voz Sea de una señora O de una señorita? Soy un hombre Orgulloso Con mis espermas Soy un hombre Con Las pelotas Peludas Me apesta el culo Tengo lo lleno De pelos Ay Dios mío Bueno Siempre me gusta Bueno Voy a Para el siguiente video Si es que a la gente Le gusta esto Vamos a variar De caminos Estoy haciendo Una playlist De De YouTube Carajo Y si se dan cuenta La La flechita Que esta En la parte superior De la pantalla Es la que te indica Hacia que zona Tienes que ir Una vez que tienes Al pasajero Contigo Quiero tener plata Y no vivir De mi padre Pero me llegó El pincho Independizarme Ay bueno En fin Porque yo No quiero trabajar Que de total Eso no es lo que Cantan todos Los treintones Cuarentones Cantan como si Estuvieran amargados De su vida Si trabajar es lindo Ser esclavo social Es hermoso Tienen que aceptarlo Porque si no Van a vivir infelices Toda su vida Digan Me encanta Lamer el pene Y el culo De mi jefe Mira Este es Pizza Hut Y lo han cambiado Por algo que parece Una tienda De jardinería Bien Miren como La gente Salta Amo Amo Este juego Puta madre Ahora Donde están Los pasajeros Hay o no hay Acá hay uno Verdecito Por cierto Esto es algo Que no les he dicho Los Determinados pasajeros Van a tener Este O sea Al momento Que tu los vas A recoger Tienen Un 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 signo De dólar Y un Y un círculo Obviamente el círculo Es la zona En donde tu Si tu detienes Tu carro Lo vas a poder Recoger Que No me jodas Por la concha De tu puta madre Es en serio Cuando estaba Jugando Fuera De cámaras No te detenías Juego de mierda Siempre me quieres Cagar Mis Gameplays Y ahora la gente Va a decir Ay que asco Es un pobre Ni su internet Le funciona Ay como No va a poder Ver estos videos Que asco Mira por poquito Iba a ser Speedy González Les juro Les juro que me está saliendo Mucho mejor A pesar de los errores Que ya han visto Que tengo Me está saliendo Mucho mejor Que en las prácticas Será la adrenalina Y la idea Y la idea Y la idea de que ya Por fin Ustedes Podrán ver Este video Echa tu madre Carro de mierda Ay no Gracias por Gracias O sea Tu choque Hizo que volteara Más eficazmente Ah eso va a salir Normal No creo O si Concha tu madre Todo sale mal En los últimos Cinco segundos Bueno ya fue ya Y miren como Salta la imbécil ¿Cuántos? Mira Seis Seis Está bien Ay clase B Ranking 21 Bueno ese ranking No sé si será mundial Será online Game over Bueno chicos Este sería el primer video Del gameplay De Crazy Taxi Y espero que les guste Espero que les guste mucho Y me pidan Para que lo sigan viendo Más videos Porque la verdad Que a mi Yo en mi tiempo libre De hecho que lo voy a jugar Pero si grabo para ustedes Y compartimos Experiencias Ustedes comparten Anécdotas conmigo Porque como digo Yo no jugo esto En su momento Sería bonito Sería chévere Muchas gracias por ver Y espero que les guste Comenten Denle like Y toda esa vaina De youtuber profesional Que tengo que decir Porque si no Obviamente yo voy a Ay voy a quedar mal Pues Gracias 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 Gracias